¿Qué dice campeón? Oye, explícame por Dios lo que te hiciste negra Ya sé que es un nuevo luz lo que ahora está creciendo Prefiero mejor pensar que por dentro conserva Los principios de moral que trajiste del pueblo de Santos Ay, te ven bien, quien lo tiene loco estará Que ese suimiento caminará y un glamour como de academia Ay, te oyes bien, al usar los términos cis Super sexy te ves en ti y la verdad hay que decir la regla Ay, claro está Un cibetecía también Y un muestro con él también Yo creo que es lo natural Pero no te vas a olvidar De los viejos que te criaron Ni de tus antepasados De tus amistades viejas La muchachada del barrio O en el colegio la leva Los plásticos van pasando Pero el auténtico queda Porque en camelia preciosa no vuelves a loquera Porque en camelia preciosa no vuelves a loquera Ay, ay, ay A la vuelta de mi ¡Vamos, Richard! ¡Con que le bonito es alto! ¡Vamos a emocionarnos, compadre! ¡Vamos, Jambor! ¡Hay mujeres! ¡Opares, Luis Miguel Reales! ¡Y los muchachones! ¡Allá, mi gente! No me digas que ya no te gusta el pañenato O no sabes dónde está la vela Marquesón Cuando yo estuve en tu vida, yo te quise tanto Hoy no eres ni sobra de aquella niña de entonces ¡Ay, claro está! Hoy te gusta un Mercedes-B Un café, concierto también Una prenda de marcas finas ¿Y quién te aguanta? Con ese cabello rizado Tú quizás mal interpretado Con el remolco de gambía No hay razón Intentas la cirugía Uno te ve y me confía Si tú eres la misma no Y ahora tienes los ojos bien Y solamente tengo tanto Mi amor, no sigo le tanto Ni te olvides de tus años Cuando estábamos estudiando Y nos hacíamos la leva Ya no va un domingo a pizza Ni en la vida va a su tierra Porque en camellia preciosa No vuelves a loquera Porque en camellia preciosa No vuelves a loquera ¡Adiós! 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 ¡Aborricán! ¡Aborricán! ¡Adiós! 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 transformfionar ¡José Riquet! ¡Buen acordeonero! ¡Importante eso! ¡Y joven! ¡¿Qué es lo importante?! La música ballenata tiene para producir todo lo que queramos nosotros ¡El departamento de Bolívar también produce artistas en cada uno de sus lugares! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡ Una bulla! ¡No!